Hola, hace unos días recibí un correo de la organización de InnoVem invitándome a escribir unas palabras o hacer algún tipo de entrada para invitar a la gente a que asistiese este año a la edición de InnoVem. Como yo el año pasado tuve el placer de estar y además de contar las excelencias del vídeo pues me pareció una buena idea el hacerlo a través de un vídeo y en fin aquí estoy para eso para deciros que no os perdáis InnoVem este año InnoVem para mí además es de las mejores citas que hay por lo menos en Baleares seguro no sólo es un evento de networking porque vais a aprender va gente muy interesante y en fin nada que me gustará si tengo oportunidad de ir veros por allí y compartir con vosotros esos días así que nos vemos en InnoVem.